Hace tu caminar, eterno desplendor, mostraba el sol su inmensidad Miraba en el ojo celosa la luna, sobre la cuna de un algarro mal Por el hinchoso de tantas vidas, miraba presurosa vistiendo de gana Del misterio azul el rostro se cubrió, donosa comenzó a bailar Y aprovechó sus tiros para echar en vuelo, blanco pañuelo a lo vano de azar Detrás de ti va mi nostalgia, y aquí tu en vano la esperanza Déjame encender el fuego en tu cantor, y en ese sueño verte agreder Así podré saber que el destino me lleva en tu follera entregarme de amor Gracias a todos